En el departamento de Nueva York de la diseñadora Kate Spade también encontraron una nota junto al cuerpo. Foto tomada de la web, la diseñadora Kate Spade fue hallada muerta en su departamento de Park Avenue alrededor de las 10 y 20 de la mañana. De acuerdo a Infobae, una persona de limpieza encontró el cuerpo de la diseñadora y una supuesta nota que habría dejado, pero funcionarios no estaban autorizados a divulgar detalles dado que hay una investigación en curso. Hasta el momento se desconoce lo que decía la nota. Kate Spade comenzó su carrera en los años 80 trabajando en la revista Mad Moiselle en Manhattan en 1993 junto a su esposo, Andy Space creó la marca de moda, Kate Spade Nueva York. Andrea Toscano será la representante de México. La diseñadora estadounidense se dio a conocer por sus icónicas carteras y luego por su línea de ropa, se desprendió de la marca en 2006. Esta fue comprada por Toscano por 2.400 millones de dólares. En 2017, Spade regresó a la moda en el 2016 creando Frances Valentin, el nombre de su hija, junto a su amigo Elise Arons y la diseñadora de calzado Paola Venturi. Nacida en Kansas City, Missouri, a Spade la sobrevivente su esposo con quien estuvo casada 24 años, Andy, y una hija, Frances Beatrix Spade. Optima.